Muy buenas noches, mi gente linda, desde la Plaza Pública de los Pescadores, en Morrojable. Si el audio sale mal, ustedes lo dicen en los comentarios, no hay ningún problema. En la noche de hoy, noche del humor, con Quique Pérez, con Daniel Calero y con varios artistas más, pero desgraciadamente, pues, por causas de productoras, no podemos emitirlo en riguroso directo. Lo que vamos a hacer es algo mucho mejor, sinceramente lo digo. No porque el espectáculo vaya a ser malo, que los invitamos a que vengan y lo vean ustedes aquí en la Plaza Pública de los Pescadores, que prácticamente se está llenando esta plaza, sino porque vamos a estar con el pueblo y vamos a estar entrevistando poco a poco cómo están viendo estas fiestas de Morrojable. Así que acompáñennos en directo, vamos a ir hasta la zona donde se encuentran las personas sentadas en la silla. Las personas, para que la redundancia, muchas veces digo personas, no sé ni por qué. Pero bueno, vamos a entrevistar al pueblo ya, no nos vamos a bajar hasta con el Populite. ¿Verdad? Es como se dice, con el Populacho. Se me semeja con el Populacho y vamos a entrevistar a la gente cómo está viendo las fiestas del Carmen. Por ejemplo, mira aquí los mayores del lugar, por aquí, hay gente mayor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo está viendo las fiestas del Carmen? Está bien, muy bien. ¿Sí? ¿Le está gustando? Sí. Sí. Bien. ¿Y por aquí cómo está viendo las fiestas del Carmen? Bien, bien. ¿Le gusta? Lo que ha visto, sí. Sí. Oye, ¿y qué le pareció la noche, la nocturna? A la 20. ¿Con la viento? Sur FM, dígaselo a los nietos, ponme Sur FM y lo ve ahí. Claro, hombre, claro que sí. Bueno, digo, vamos a seguir entrevistando por aquí, vamos por aquí atrás, vamos por aquí atrás y a entrevistar aquí. Mira, una cartera, mira, una cartera, una cartera. Se vende una cartera. No sé quién te la vas a llevar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está viendo la fiesta? Bien. ¿Sí? Ayer me gustó mucho la procesión que hubo nocturna, estuvo muy emotiva. ¿Verdad que sí? Sí. Y bueno, yo creo que es interesante que siga, que prosiga la procesión de noche porque además estuvo muy bonita y muy... Bueno, a mí me emocionó a nosotros los demás. ¿Verdad? Hacer cositas así. Y era la primera vez que se hacía, ¿no? Aquí en Morroal. Sí, era la primera vez y luego el que los marineros bajaran de los barcos y llevaran a la Virgen a la ermita, pues hombre, estuvo muy bien y que en realidad es la patrona de ellos. Total, sí, claro. Son los que tienen que ser los protagonistas de las fiestas. Y disfrutando de unas fiestas del Carmen, como ya está usted comentando ahora, los marineros tienen gran parte de representación porque prácticamente la fiesta es de ellos, ¿no? Exacto, la fiesta es de los marineros y sí se tienen que ambientar las fiestas para ellos y para seguir las tradiciones marineras del mar, del pueblo marinero que es. ¿Su nombre? María José. María José, le devuelvo la cartera para que usted siga comprando y gastando con los collitos y demás historias, ¿eh? Vale. ¿Se montó los toritos? Para los nietos. ¿Los va a montar los toritos? Mi nieto. ¿Usted no se monta? No, yo no. No. Yo me monté el otro día y me caí. Pero no se lo diga nadie. Vale, es público ahora mismo. Muchas gracias, de verdad. A disfrutar. Vale. Bueno, vamos a seguir nosotros paseando por la Plaza de los Pescadores, entrevistando a más personas que se van acercando a esta Plaza Pública de los Pescadores. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Ahí estamos, ¿y tú? ¿Cómo estás viendo la fiesta? Bueno. Llegamos ahora. ¿Llega ahora? Sí. ¿De dónde viene? De la Gomera. ¿De la Gomera? ¿Viene? ¿Y sabe silbar? No, yo no. Ajá. Me callen, Dios. No sabe silbar, ¿eh? No, yo no. ¿No? Yo lo aprendí. Es complicado, ¿no? Bueno, no sé, porque yo no me acostaré. Bueno. ¿Y va a disfrutar ahora del humor? Va a ver un ratito, sí. A los bandidos estos van a contar mentiras, ¿no? ¿También no ha empezado? Esto ya va a empezar ahora ya, en el diez minutito empieza. Sí. Disfrute de la fiesta. Bueno, gracias. Nada, usted. Vamos a seguir, vamos a seguir. Chicho Neria. Chicho Neria, David Rodríguez. Estamos aquí en la Plaza Pública de los Pescadores de Morrojable. A ver qué quiere decirme, Chicho. ¿Me querés decir algo, Chicho? ¿Eh? ¿Me ibas a decir algo, Chicho? No, he estado hablando con ella, que me parece muy bonito que hayan venido de La Gomera, que me hace muchísima, muchísima ilusión. A lo mejor sabe silbar. ¿Sabe silbar? No, no, no. No, te lo digo en serio, porque mira, yo... No, no, espera, en serio. Que yo siempre he tenido ganas de conocer a alguien de La Gomera para que me silbe. Pero tú sabes que yo no sé silbar. No, bueno, pero ¿y no sabes de alguien que sepa silbar? Sí, mi sobrina sabe silbar. ¿Y no tiene WhatsApp? No. Mándanos mensaje que te manda un silbido ahí. No, no, no. Sí, hombre, estamos en directo ahí. Es más vergonzosa. No, pero un silbido por WhatsApp, por WhatsApp. Un silbido y nosotros los cuyamos. Eso es, más que nada, es como una tradición, pero no... Ya la gente no... ¿Sabes de qué me acuerdo yo cuando escucho La Gomera y tal, del anuncio aquel que decía, papas con mojo? De ese anuncio siempre me acuerdo, de verdad, en serio. Papas con mojo. Mi plato preferido. Lechazada. Ah, cosa buena, qué río. Pues si nos buscas en Facebook, en Radio Sur FM, en Fuerteventura nos encuentras, y ahí tienen la grabación. Ahí estamos en directo. Gracias. De verdad, disfruten, de verdad, disfruten. Vamos a seguir nosotros buscando protagonistas en esta noche del humor, aquí en Morrojable, en la Plaza Pública de los Pescadores, buscando protagonistas y personas, evidentemente, que nos están pasando bomba, porque evidentemente la fiesta, como bien decíamos, es para los marineros, claro que sí, pero también para la gente, como por ejemplo aquí, Juan Manuel, ¿qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Ay, perdón. Ay, perdón. Juan Manuel, que estamos en directo. ¿Cómo estás viviendo la fiesta? Muy bien, muy bien. Sí, está muy bien. La verdad es bien organizado, todo muy bien. ¿A que sí? Muy bien. Está guapísima, ¿eh? Una fiesta muy buena. ¿Fuiste a la procesión anoche también? Sí, muy preciosa. ¿Verdad? Bonita, 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 bonita. Acá que es una cosa diferente y muy bonita. Va a seguir disfrutando la fiesta, Juan Manuel. Gracias. Juan Manuel, aquí también, policía local de aquí, de Morrojable, ¿eh? Para que ustedes sepan que también, la autoridad también está aquí disfrutando de la fiesta. Estamos seguros. Yo creo que sí. Yo creo que estamos seguros. Mira, voy a ver a Cristina, que la estoy viendo ahí, que está diciendo, tráiganme el micro que quiero hablar. Estoy viendo a Cristina allí, allá al fondo, al fondo. Espérate, voy a meterme el micro aquí. Cristina, que ella, ella anda siempre con el, con la fiesta. Espera, un momento, dame un segundo, dame un segundo. Dame un segundo aquí. Dame un segundo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tengo el cigarro 10 y la tropical en la mano? Eso nunca puede faltar. ¿Estás viendo ya en la casa? ¿Eh? ¿Qué te pensabas tú que estabas de broma yo? ¿Eh? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás viendo la fiesta? Bastante bien. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora, hasta el día de hoy? De momento me ha gustado todo. ¿Sí? Sí. ¿No te quedas con un evento en concreto? Me ha gustado todo. Me quedé muy rascada porque ayer no pude bajar. No me digas. No pude bajar. ¿No pudiste bajar? No. Vaya, con Dios. Y me quedé muy rascada. Qué lástima. Sí, la verdad que sí. Qué rasque ese, ¿eh? Espero que se siga haciendo y pueda llover el año que viene. Yo creo que sí, yo creo que sí. A ver. Ahí está Cristina, también quería hablar. Hola, Cris, ¿qué tal? Bien, bien, bien. ¿Le gusta? No. Más tensa que más. Estoy ronca, David. No, le gusta el micro, de verdad. Lo digo en serio. Le gusta, le gusta, como cuando tú te vas a un micro. Si tú te levantas en cofeta a presentar las cosas, ¿cómo que no? Y felicitar al consejero de fiesta y a todo el equipo de gobierno, que de momento lo están haciendo muy bien. Muy bien. Bueno, después de esta pausa publicitaria, voy a seguir yo con Cristina. ¿Cómo estás viendo la fiesta? Yo, muy bien. Porque si me estabas viendo, me dijiste, ven, 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 para que te entrevistara. Sí, sí. Bueno, yo te veía ahí, ven, 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 ven. Yo vine. ¿Cómo estás viendo la fiesta? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué es lo más te ha gustado ahora mismo? Lo que más que me quedo con esto. Pues, la verdad que ahora mismo todo. ¿Viste anoche? No tengo nada que decir. Sí, yo venía todos los días. ¿A noche a la procesión marítima de noche? No llegué hasta abajo, pero sí, la verdad, y vi mucha participación por parte de la gente. Precioso. La verdad que sí, eso fue algo muy bonito. ¿Y el año que el negofete, cómo? Como a ver, esperemos que más y mejor. ¿Ya estás pensando ya? Poco a poco. Algunas sorpresas va a haber, ¿verdad? Hay que trabajar mucho más. Hombre, por Dios. Pues nada. Sigan disfrutando la fiesta, que yo voy a seguir entrevistando a más gente. Así. Y felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Y a Chicho también. Y gracias a Chicho, que gracias a ustedes. Los que no podemos a veces salir de la casa, pues por lo menos lo vemos por el Facebook. Menos hoy. Hoy. Hoy lo veo aquí. No dejan grabar aquí a nosotros, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Lo importante es estar aquí, ¿verdad? Eso es lo importante. Estar aquí y acudir a la plaza y venir y salir de la casa. Por supuesto. De la casa envejece. Total. Muchas gracias, de verdad. Gracias, gracias, Chiquilla. Mira, que va a empezar el espectáculo. Festival del Humor con Quique Pérez, también con Saúl Romero y con Mique Diay. Pues nada, David, tenemos que cortar porque la productora lo dice. Es una pena, ¿eh? Porque tenemos 44 personas conectadas teníamos hace un momentito. Lo sentimos. Las productoras son así y, bueno, acérquense, acérquense, que está a punto de empezar y aquí debajo pueden disfrutar de un ratito de risa, seguro. A disfrutar del espectáculo. Chao, chao, pescado. Chao, chao. Besito, majoreto. A la vez que estás ahí, lo mejor es que hay. Es lo que digo, lo mejor es que hay.